Nada se compara a Ti Señor, nadie se compara a Ti mi Dios Y hoy venimos en esta mañana a gozarnos contigo, a gozarnos en Ti Señor Queremos hacer una fiesta en este lugar Señor, regocijarnos Porque Tú estás en medio de nosotros, Tú estás en medio de la alabanza de Tu pueblo Señor Y hoy queremos todos juntos levantar nuestras manos y decirte que te amamos, que te adoramos, que te alabamos con todo nuestro ser, amén En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, sólo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso hay grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me ademeza, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto ¡Un grito de júbilo! En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Sombras, lo danzo En el proceso el grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me ademeza, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La, 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 la. Vamos a declarar iglesia esto con fe Creyendo Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque el higuera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Mi lamento me hace por raza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento me hace por raza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Y pico, 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 pico No voy y le doy Y vueltas, 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 vueltas Yo ya me encuentro Fiesta, 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 fiesta Mientras viva en el desierto La, 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 la... La 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 la... Todo nuestro ser Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Te adoramos Te bendecimos y seguimos en esta mañana Con el gozo y el júbilo